Yo vivía en la granja, o sea, todavía vivo en la granja, en la granja sanguinaria le llamaban. Que ya tiene otro nombre, ¿no? Residencial Valle de Santa Lucía. ¡Comper! Residencial. No, Residencial nomás tiene el nombre. Es Valle de Santa Lucía. Antes le llamaban granja sanitaria. Como que no le gustaba mucho la granja sanitaria. Luego se llegó un tiempo donde se puso muy feo en la granja y ya le llamaban granja sanguinaria. Que era de los puntos rojos, así le llamaban antes. Ajá, de Nuevo León. De Nuevo León. Y luego ya, yo vivía en una esquina, todavía me acuerdo, artículo 27 por el arroyo. El arroyo, para la gente que no conoce la granja, el arroyo se llevaba a muchas personas, muchas camionetas. Porque llovía demasiado y puede ser llamada en el arroyo. O sea, porque está Cumbres y está el Topo Chico. Sí. Entonces cuando llueve, los cerros que hacen, pues la agua cae. En Caosan. Ajá, y entonces donde llegaba, todo al arroyo. Ajá, o sea, en huracanes y lluvias fuertes. Ajá, muy feo, muy feo. Hay muchos videos de eso. Este, y yo viví en una esquina, en artículo 27, y no me acuerdo cómo se llama la calle del arroyo. Yo viví en una esquina. Acá siempre todos lo ubicaban porque, pues siempre ha habido payasos ahí. Ok. El escuadrón de payasos. Y me acuerdo que antes se llenaba bien machín, carnal. Y no, hombre, se llevaba de todo. Se llevaba, pues, lo que había afuera. Se nos llegó a meter y para mi mamá que, pues, le llegaba como a las rodillas, le llevaba el agua. Sí, la gente que vive ahí sabe. Yo no tengo que mentir. La gente que vivió ese tiempo sabe que se ponía bien feo cuando llovía exageradamente. ¿Ya no? No tanto. A lo mejor sí llega un huracán fuerte, a lo mejor puede que sí. Pero ahorita que pusieron, no sé. ¿Cómo se llama? Nuevos acueductos o qué. Algo así. Pero vale que eso también porque hace poco, cuando llovió, se fue una camioneta por un acueducto y salió por otra parte, por otro alcantarillo. Bueno, para mí no salió. Salió. No, pero pues no tenía gente, lo bueno. ¿Y te acuerdas de cuando llovía que anduvieran recogiendo muebles o algo así o no? Sí. Fíjate que a mi carnal y a mí y a muchos niños nos gustaba meternos en esas cosas. O sea, meternos al agua todas sucias, aguas negras. Pues es que son infancias divertidas, ¿no? Sí. Me acuerdo que yo tenía una canasta de básquet de las de Fisher Highs o ¿cómo? ¿Cómo se llaman? Fisher. ¿Sí se puede decir? Sí, sí, sí. Bueno, Fisher Highs. Esa cosa va. Sí se puede. Que lo digas es otra cosa. Pero sí. Y de cuenta que yo tenía una de esas va, que la compré mi mamá en el merca. Y luego se la llevó el agua y andábamos llorando. Y mi hermano... Y pues de repente nos trajo una alberca. El agua. Lo que te quitaba una cosa pero te daba otra. Sí. No, pues se ponía muy feo ahí la neta, carna. ¿A qué se dedicaban tus papás? Mi mamá siempre ha sido ama de casa. Ok. A veces trabajaba, pues trabajaba, pues ya sabes, en secretaria o así, o sea, en... Me acuerdo que en boutiques. Ok. Y mi papá, pues siempre se ha dedicado a la payaseada desde hace más de veintipelos de años. ¿El nombre de tu papá es? Lero Lero. Bueno, sí, pero su nombre. Ah, es de payaso. No, no, no. Su nombre es un hombre real. Ah, es real. Andrés. Andrés, que es Lero Lero. Lero Lero.